Casi todo esto que tengo me lo van dando los maquillistas en las películas y voy preguntando y como que así he ido haciendo mi rutina. Hola Vogue, yo soy Teresa Ruiz y hoy me van a acompañar en mi rutina de cuidado de piel y maquillaje. Me hago mi té, que es lo primero, o sea, como que siempre es lo primerito que hago mi té. Es un té de hierbas que realmente creo que es lo que más me cuida la piel como en general. Es un nutriólogo que encontré que es de herbolaria mexicana. Tiene como, no sé, 15, 20 hierbas deshidratadas y eso me tomo en la mañana y eso es lo que me hace que se desintoxique mi piel. Tengo un lip lumper, que es esta cosa que cuando éramos chiquitas nos ponía, bueno, yo loca, me ponía jalapeño en los labios. Porque te activa la circulación de los labios. Ahora ya hay productos más profesionales que venden en las tiendas. ¡Gracias!